Eso sí me gusta. ¿Por detrás te gusta? Sí, me encanta. ¿Te encanta? ¿Vieron las 10? ¿Cuánto te gusta? Más que por delante. ¿Más que por delante? Sí. ¡Madre mía! ¿Cuál dirías tú que es tu mejor talento en el tracatraca? Las relaciones. ¿Las? Las mamadas. ¿Para qué desperdiciar un regalo que te hacen? Un regalo de Dios. En serio. Algo que... No sé, yo lo veo como un regalo. ¿Sí? O sea, dirías que las 10 son regalos. ¿No se puede desperdiciar? Pues te quieres creer que en el taxi... ¿En serio? ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! O sea, que te han ofrecido dentro del taxi el trabajo. No dentro, sino... Súbete a mi casa, yo te pago toda la noche, te quedas conmigo. Llegado el destino, te ofrece. Sí, sí, sí. Vale, y tú... Incluso por el camino ya me lo van diciendo. Insinuando, ¿no? Sí. Aunque digan que no, el tamaño importa. Para ti, el tamaño ideal, ¿cuál sería? Más o menos en centímetros. Vamos a poner de 12. Gloria, cuéntanos. ¿Cómo se has decidido salir a la entrevista? Os veo de vez en cuando por aquí. Digo, yo un día me tienen que entrevistar, vamos. Ah, que ya nos habías visto antes. Yo os veo muchas veces por aquí. ¿Estás soltera o con novio? Soltera. Vale. Soltera, pero me imagino... Divorciada. Imagino que no sola, ¿no? O sea, tienes por ahí lo tuyo. Bueno, algo hay. ¿Algo hay? Algo hay. Hay amigos con derechos. Para que un hombre te pueda conquistar, ¿qué requisitos tienen que tener? A ver, descríbenos un poquito. A ver, me gustan los hombres que sean altos. Como ves, yo soy alta. Necesito un hombre que sea alto. Para que más o menos te den una idea, porque la cámara no tiene nada que ver. ¿Cuánto mides? Un 80 más o menos. ¿Un 80? Sí, unos 78. ¿Ocho por ahí, no? Sí, sí, sí. Y bueno, me gustan los hombres que sean varoniles. ¿Machos alfa? ¿O no tanto? No, tampoco, tampoco. Porque me gusta que sean románticos. Me gusta un hombre romántico. Y que sea caballero. ¿Te da igual si es gordito, flaquito? Hombre, si está potente, pues mejor. Pero no me conquista más la manera de ser que el físico. El físico solo de primera. ¿Cómo es potente para ti? ¿Qué sería potente para ti? O sea, fuerte te refieres. Pues sí, que sea, que esté... Que esté fuerte. Fuerte. Que le pueda levantar. Sí, que me dé seguridad. ¿Qué tendría que ser un hombre para complacerte sexualmente? No me gusta ni que duren muy poco ni que duren mucho. Porque hay muchos hombres que se obsesionan con que tienen que durar, que durar, que durar. Y a veces me agota, ¿sabes? Que el ser tiene que ser bueno y en su justo tiempo y medida. ¿Cuánto para ti, en tu opinión, sería el tiempo ideal? Puede variar también mucho de cómo te sientas en ese momento. No todas las veces es igual. Ya. Pero puede haber un... ¿De media, digamos? Media hora. ¿De normal? Media hora. ¿Veinte minutos, media hora estaría bien? Sí, estaría bien. Más, yo creo que ya es cansado. ¿Has tenido alguna mala experiencia tú con un hombre? Es un poco complicado, pues a lo mejor de tenerla muy pequeña y pues que se sale todo el rato y no puedes llegar a terminar, ¿no? ¿Cómo si menos será? Aunque digan que no, el tamaño importa. ¿Es un menos centímetro ahora del tamaño del micro? ¿Así o menos? No. ¿Más? ¿Siete? ¿Siete centímetros? Muy poquito, ¿no? Sí. ¿Te quedaste con la gana? Entonces, claro, no disfrutaste. No se puede disfrutar así. ¿Para ti el tamaño ideal cuál sería? Más o menos en centímetros. Vamos a poner de doce. Aunque digan que no, el tamaño importa. ¿Para ti el tamaño ideal cuál sería? Más o menos en centímetros. Vamos a poner de doce. ¿Cómo nos te han ofrecido dinero a cambio de traca-traca? Pues te quieres creer que en el taxi. ¿En serio? Muchas veces. Ay, 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 madre mía. O sea, ¿qué te han ofrecido dentro del taxi, el trabajo? Eh, no dentro, sino súbete a mi casa, yo te pago toda la noche, te quedas conmigo. Sí. Llegado el destino, ¿te ofrece? Sí, sí, sí. Vale. Incluso por el camino ya me lo van diciendo. Insinuando, ¿no? Sí, ya te lo insinuan. ¿Y tú cómo reaccionas cuando pasa eso? Mira, yo para mí mi trabajo es sagrado. Entonces, intento no, me ofendo un poco, ¿no? Intento hablar con educación y decirle, explicar, ¿no? Claro. Estoy trabajando y creo que te estás equivocando conmigo, tal. Yo me dedico al taxi, no soy otra cosa. Impropuesta. Porque yo intento ser agradable con los clientes. Y hay veces que esa sonrisa, eso, se creen que es que le estás dando pie a algo más y no es así. Es lo que pasa con las mujeres sociables. Exacto. Hay veces que digo, tengo que ser más borde, pero es que no me sale, yo soy alegre. Luego, también me pasa mucho como trabajo de noche, suelo recoger ya a la salida de las discotecas. Y yo pienso, han bebido, no han ligado y como que yo soy la última baza que les queda ya. ¿Es la última opción? Exacto, sí. Y a ver que hablamos de dinero, de cuánto hablamos, a ver. Pues no sé, dime un número, mil, mil. Uy, me vendo muy cara yo, eh. ¿Vos mil? A lo mejor por cinco mil y si el tío está bien. Por cinco mil. Y si el tío está bien, a lo mejor sí. Sí, no. Esto sí me gusta. ¿Por detrás te gusta? Sí, me encanta. Te encanta. ¿Vieron las 10, cuánto te gusta? Más que por delante. Más que por delante te gusta. Madre mía. ¿Y por qué dirías que te gusta más por detrás que por delante? No sé, es el placer que siento muchísimo más por detrás. ¿Cómo describirías el placer? Es más, esto va todo más rápido, más intenso. Es como que se acelera todo. Bueno, pero eso también es para él. Sí, sí, sí. Ellos también, sí, para el hombre. Sé que hay muchas mujeres que no lo han probado. Claro, para que las chicas que están escuchando sepan también. Sí, porque como que tienen miedo, pero es que luego es una maravilla. Recomiendo totalmente. Escucha a las chicas y a los chicos, eh. Me refiero, ¿sabes? A que se dejen tocar ahí. O con el dedo, o con juguetes, o lo que sea. Es muy agradable. ¿Lo recomendarías también a hombres? Sí, sí. De hecho, he estado con hombres que les gusta y al que le gusta, le gusta mucho. ¿Un al diez cuánto te gusta? Diez. Madre mía. ¿Cuál dirías tú que es tu mejor talento en el tracatraca? Las relaciones. ¿Las? Las mamadas. Uh, madre mía. Es lo que me dicen. ¿Sí? ¿Te alaban mucho eso? Sí, exacto. Depende del hombre, les gustan unas cosas u otras. Es conocerle y trabajar en ese sentido. Trabajar. Trabajar. La leche, ¿qué dirías tú? ¿Para adentro o para afuera? Siempre para adentro. Para adentro, siempre. ¿Para qué desperdiciar un regalo que te hacen? Un regalo de Dios. En serio. Algo que, no sé, yo lo veo como un regalo. ¿Sí? O sea, dirías que la leche es un regalo. No se puede desperdiciar. La leche es un regalo, dirías. Pues sí, porque lo has conseguido tú dando placer a este hombre y... Es como llegar a la meta, un premio. ¿Dónde te gusta que se corran los chicos? En la boca me gusta. Dentro de la CULO también. ¿Qué sensación sentiste? En el culo. Es la hostia. Es la hostia. ¿Cuál es tu pose favorita en el tracatraca? De lado. De lado. De lado. La cucharita. La cucharita. La cucharita. La famosa cucharita. Ay, ay, ay. ¿Por qué te gusta esa pose? Es como que es más profunda la pen... Más placer también al tener las piernas juntas. Sí, sí. Como que proporciona más placer. ¿Qué ha sido lo más raro que te han pedido en la casa? No sé si es raro o será raro para algunas personas, para otras no. Para mí sí. Hacerlo con otra persona. Y estar mirando. Un voyer. El desear estar... Que yo esté con otra persona mientras él miraba. ¿Tu pareja? Sí, mi pareja. Como que la otra persona, cogerla como un juguete. Claro. Participar en cierto momento, a lo mejor también. Pero, sobre todo, mirar. ¿Algún requisito para el hombre que esté contigo? O no, da igual quién sea. No, alguien que fuera agradable para los dos. No, alguien que fueraisons. O no, ¡no! No, alguien que fuera intimidad... No, alguien que fuera gusto a tierra.